¿Pero qué le parece si me voy ya con Andro Aguilar, periodista animal político, para que nos diga esta crónica del Congreso Nacional de Morena? Estuvieron todos los gobernadores y el hijo de López Obrador en una cartera. Andro, platícanos frente a qué estamos. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Alberto. ¿Qué tal? Buenos días a su audiencia. Así es, ayer, como ya comentaba, se realizó este séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena. También renovaron distintos cargos en su Comité Ejecutivo Nacional. Destacaron la presidencia a cargo de Lisa María Alcalde y la Secretaría de Organización. Se quedó a cargo de Manuel López Beltrán, el hijo del presidente. Quienes asumirán a partir del 1 de octubre en este nuevo rol, en esta nueva etapa de Partirio Morena. El Congreso se llevó a cabo en el World Trade Center, en la Ciudad de México, en el que acudieron no todos los congresistas, que son 3.000, acudieron un poco menos de 3.000, pero sí estuvieron patatarios, legisladores, congresistas de todo el país que se reunieron. Y eligieron a perfiles que ya habían sonado desde semanas previas en distintos medios de comunicación y también entre la propia ministra. Digamos que el Congreso ocurrió sin mayores compresas. Lisa María Alcalde fue propuesta por ella misma, como ella misma lo había hecho público dos meses atrás, en el Congreso de Comunicación. Esta vez, ella tomó el micrófono para proponerse, lo señalamos que es Partirio Morena, se puede proponerse. Andro, Andro, se pierde un poco tu voz. ¿Puedes acercarte a tu boca, por favor, el teléfono más firme? Porque se va tu voz de repente, como que no, no sé si estés en manos libres. ¿Me escuchas mejor? Ahí está, adelante, por favor. Perfecto. No sé si hasta dónde se alcanzó a escuchar. Decía que conforme las normas de Morena lo establecen, los aspirantes se pueden proponer ellos mismos o algún compañero de partido lo puede hacer. En este caso, Lisa María Alcalde tomó el micrófono. Ella misma reiteró su aspiración para presidir el partido Morena durante los próximos tres años. Y en el caso de Andrés López Beltrán, lo hizo el ex diputado Héctor Valconcelos, quien tomó el micrófono y lo propuso a él para ocupar la secretaría de organización. Platicamos con él minutos después de que terminó el Congreso. Y él nos comentaba que tenía ya la intención de que el hijo del presidente se incorporara a la organización del partido, que lo ha venido haciendo en distintas etapas. Después, también platicamos con el hoy diputado Gabriel García, que ha estado muy cercano al tema de la organización del partido en distintas etapas. Y él nos comentó que conoce a Andrés López Beltrán desde muy joven y que nos relató cómo en distintas etapas también, desde la primera elección del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán se involucró después de 2006 hasta 2012, de 2012 a 2018, en otra etapa. Y de acuerdo con lo que señalan, se mantuvo alejado de estas tareas, pero ya buscaban que se reincorporara. López Beltrán tomó el micrófono, agradeció y digamos que mencionó que lo hacía con sentimientos encontrados, digamos, por la salida de su padre, el retiro público, según ha dicho el presidente. Y también mencionó o quiso enfatizar que el relevo generacional al que se han referido desde distintas voces en el partido Morena, se refiere no a él, digamos que lo que quiso decir es que se refiere a la nueva presidencia a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo. Así lo señaló él. No tenemos algún audio de López Beltrán por ahí, a ver el hijo del presidente que pues ya está dando. ¿Cómo quedó? ¿Cuál es el puesto de él exactamente, Andro? Él es titular de la Secretaría de Organización. ¿Qué le va a corresponder a él? Le va a corresponder organizar todos los comités seccionales en el país, que Luis María Alcalde dijo que serán más de 70 mil. Y serán más de 2 mil comités a nivel municipal también. Esto le corresponderá a él. Le corresponderá a la Secretaría de Organización. Le toca eso. Le toca, digamos, tener todo el padrón. Que esto se potencia, digamos, en la temporada electoral. Bien. Luisa María sigue siendo secretaria de Gobernación, ¿verdad? Ella sigue siendo secretaria de Gobernación y todos los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional tomarán el cargo a partir del primero de octubre hasta 2027. O sea, entonces, ah, bueno, fue electa a ir por el Congreso de Morena, que fueron cuántas personas son las que avalaron esa mano alzada casi, casi. Sí, fueron más de 2 mil, 2 mil 300, poco más, poquito más. El quórum inició con ese número de congresistas. Todo fue a mano alzada. De acuerdo con las reglas de Morena, si no había claridad en esta elección a mano alzada, se realizaba mediante urnas. Había escrutadores ahí. En ningún caso hubo necesidad de hacerlo. Todo fue a mano alzada y así se resolvió. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Andro. Yo creo que todo fue muy planchado, sin ningún contratiempo, todo de manera muy institucional. Bueno, queríamos confirmar nomás cómo va a quedar esta distribución. Vamos a escuchar en este momento lo que dijo la presidenta electa y sobre todo también López Beltrán. Muchas gracias, Sandro. Que estén muy bien. Gracias, Luis Alberto. Igualmente. Saludos. Escuchemos al hijo del presidente ya en su faceta de secretario. Partido con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum-Pardo. Gracias. Bueno, es parte de lo que dijo y esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, presidente electa, que se despide de Morena y pide licencia como militante a días de iniciar en su gobierno. Así lo dijo. Inicia una nueva etapa para Morena. Me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena. Seré presidenta constitucional y debo gobernar para todas y todos los mexicanos. Pero no voy a abandonar nuestros principios ni la forma de gobierno. Y Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación todavía y presidente electa de Morena. La ley sería un honor para mí estar al frente de este movimiento que para mí ha sido toda la vida. Y la verdad sería un compromiso firme de que en estos tres años nos vamos a dedicar a consolidar este movimiento. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el presidente López Obrador saliente, que le queda la última semana, se va a ir a descansar a su rancho, teniendo a su hijo en el partido? Luisa María Alcalde, que es hija de Arturo Alcalde Justiniani, que por cierto, ¿cómo entrevistamos a Arturo Alcalde? Que es un especialista en temas laborales, pero es de los más cercanos al presidente. Le pregunto, y yo pregunto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando ya tome posesión, ¿hasta dónde resistiría? Estoy hablando de un caso hipotético, un posible intervencionismo de López Obrador. Yo no creo, aunque esté dejando planchado, porque ya lo hemos visto en otras facetas de la historia política. Álvaro Bregón, si quiere usted, botar colillas calles, hace más de un siglo, la disputa, Cárdenas, las persecuciones. Pero es la esencia de la naturaleza humana, ya la gente con poder es otra cosa.